Hola a todos, soy Vani y bienvenidos a Sweet Vani TV. El día de hoy vamos a preparar escamuchas. Las escamuchas son un antojito típico de Guadalajara y es un cóctel de frutas. Muy refrescante y muy rico para esta temporada de calor. Así que acompáñame a ver los ingredientes. Vamos a necesitar frutas tropicales. Las cantidades son al gusto, mango, manzana, sandía, de preferencia hay que quitarle las semillas, papaya, melón, jícama, piña, fresas, lavadas y desinfectadas. También puedes agregar guayabas, uvas, kiwi o plátano. La verdad es que le puedes agregar todas las frutas que te gusten. Sal al gusto, azúcar al gusto. Yo le voy a poner dos cucharadas, dos vasitos tequileros de jarabe de granadina que son aproximadamente 120 mililitros o 4 onzas. El jarabe de granadina lo encuentras en los supermercados, en la zona de los licores o en alguna licorería. El jugo de dos naranjas y el jugo de dos limones. Opcional, le puedes poner un poco de chile piquín. Lo primero que vamos a hacer es lavar y pelar toda nuestra fruta y después la vamos a picar en cubitos. Una vez picada nuestra fruta, la vamos a pasar a un recipiente. En un recipiente, vaciamos el jugo de naranja, el jugo de limón, el azúcar, el jarabe de granadina y mezclamos. Y ahora lo vamos a vaciar a nuestro recipiente con fruta. Agregamos sal al gusto y mezclamos. Si la quieres con más caldito, le puedes agregar más jugo de naranja. Con las cantidades que te di, a mí me salieron dos tazas de líquido. Se acostumbra a servir con un poco de hielo. Puedes guardar la escamocha ya preparada en el refrigerador. Y ahora veamos cómo nos quedó. ¡Mmm! Huele delicioso. A ver qué tal. Está muy rica. La combinación de frutas, ¡Mmm! Está deliciosa. Si gustas, le puedes agregar un poco de chile piquín. ¡Que la disfrutes! ¡Buen provecho! Si te gustó esta receta, regálame un me gusta. Me ayudas mucho cuando lo haces. Compartir este video con todos tus amiguitos, así nuestra comunidad crece. Dejarme un comentario en la parte de hasta abajo. Y no olvides suscribirte y activar el botón de las notificaciones, que es la campanita. Y yo me despido mandándote ¡Mua! ¡Un beso! ¡Suscríbete!